¡Bienvenidos de nuevo a Playmo City! Pero, ¿dónde hemos aterrizado? ¡Esto parece Marte! ¡Oh, y Robert también está ahí! ¡No me digas que ya ha viajado a Marte! Como acabáis de ver, Marte tiene una superficie completamente diferente a la Tierra. ¡Ah, sí! ¡Lo había olvidado completamente! Hoy la clase está de excursión en el Centro Espacial. ¡Hola! Perdone mi retraso. Todavía tengo tanto que hacer y queda tan poco tiempo para el despegue de nuestra misión a Marte. No se preocupe. Robert ha sido tan amable de enseñarnos una película. Sí, él lo hace realmente de maravilla. Chicos, este es el señor Parker, el padre de Lisa y Bennett. Él trabaja aquí y es tan amable que nos va a hacer de guía. Aquí hay un montón de alta tecnología muy cara. Permaneced siempre juntos y no toquéis nada. ¡Pah! Ahora los gemelos seguro que se hacen los importantes con su padre el inventor. ¡Guau! ¡Hola! ¡Buah! ¡Qué grande! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! Aquí está nuestra estación de Marte. Todavía no está completamente acabada, pero pronto viajará a Marte. Naturalmente no entera, sino en módulos individuales, que enviaremos de viaje por separado con nuestros cohetes. Conmigo. ¿Cuánto dura el vuelo hasta Marte? Buena pregunta. En el mejor de los casos dura siete meses, pero también puede durar más de un año. Esto se debe a que Marte no está siempre a la misma distancia de la Tierra. Cambia de año en año. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? ¿Qué se hace todo ese tiempo en el cohete? ¡Qué aburrimiento! Realmente es un viaje largo. Pero los investigadores, que es lo que son la mayoría de los astronautas, siempre tienen algo que hacer. Nosotros, los robots, simplemente nos ponemos en el modo stand-by. Es como dormir con un ojo abierto. ¿Y qué hay para comer? ¡Otra buena pregunta! Es imposible llevar tanta comida, por eso se tiene que producir a bordo. Por ello, tenemos este invernadero. ¡Ah! ¡Verdura! ¡Es como en casa! Lo mejor es que Bennet se quede en la Tierra. ¿Cómo es el tiempo en Marte? En Marte, el tiempo no es tan agradable como en la Tierra. Generalmente, hace mucho, mucho frío. Como mínimo, tanto frío como en el congelador de una nevera, muchas veces incluso más frío. ¡Ese también es el lugar de esa lata estúpida! ¡La nevera! ¿Dónde está la gracia? ¡No sois más que unos cabezahuecas! ¡Silencio! Por eso es necesario un traje espacial. ¡Oh! ¿Incluso solo para sacar la basura? ¡Incluso entonces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buah! ¡Qué aburrido! ¿A quién le interesa esto? ¡Ey! ¡Miremos ahí adentro! ¿Y hay también vida en Marte? Eso aún no lo sabemos, pero lo descubriremos. ¡Socorro! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Ya les dije que no tocaran nada! ¡Mmm! ¡Extraordinario! ¡Funciona perfectamente! ¡Gracias a la inteligencia artificial, nuestra estación de Marte puede reconocer siempre si las personas que entran en ella están autorizadas o no! El reconocimiento facial se basa en una red neuronal artificial siamesa que primero elabora un vector latente de características de vuestras caras y luego lo compara con los vectores de características calculados previamente de nuestros empleados. Eso suena... convincente. Lo que quiere decir el señor Parker es que un ordenador funciona de un modo muy parecido al cerebro humano. Igual que vosotros habéis aprendido de pequeños a distinguir a vuestra familia y amigos de los desconocidos, esto se puede enseñar también a una inteligencia artificial. Yo también sé hacerlo. Señor Parker, todo eso es muy interesante, pero ¿podría quizás volver a abrir la puerta? ¡Oh, sí! ¡Claro, claro! ¿Cómo iba esto? ¿Ya he programado el abridor de la puerta? Quiero irme a mi casa. Pensaba que no saldríamos nunca de ahí. ¡Tarron! ¡Tranquilízate! ¡Ya ha pasado todo! ¡Ah, Robert! Eres la inteligencia artificial más genial y simpática que conozco. Yo los hubiera dejado más tiempo ahí dentro. Creo que se han dado un buen susto. Es que yo no quería que esos tres vinieran conmigo en la misión a Marte. ¡Ah! Pues yo los mandaría a la Luna. El tiempo de vuelo es mucho más corto, pero no serían los primeros en ir a la Luna. En 1969 los norteamericanos aterrizaron los primeros en la superficie de la Luna y también los Pleimos ya estuvieron en la Luna en los años 80 con el programa Pleimo Space. La próxima semana iremos de camping. Lo veremos en el próximo capítulo. Hasta la próxima semana en el Instituto Pleimo. No olvidéis dar a me gusta. Señor Parker. Señor Parker. Creo que he iniciado la cuenta atrás. Ya, ya, ya. Pero qué pequeño robot anda por aquí jugando con los botones. Mejor lo cancelamos. ¡Oh! Parece que todo ha vuelto a salir bien. Pues por hoy os digo adiós y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!